La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, hizo sus afirmaciones a propósito del pronunciamiento del presidente Hugo Chávez acerca del aumento salarial, expresando que acatará la medida, pero que el gobierno deberá bajar a las alcaldías y gobernaciones los recursos necesarios para cubrir el incremento salarial. Indudablemente que los aumentos son importantes, pero más importante es que el gobierno, con este aumento presidencial y el barril de petróleo en 100 dólares más o menos, nos envíen los recursos a los alcaldes y a los gobernadores. La inflación es sumamente alta y un aumento siempre es importante, pero lo más importante es que este aumento presidencial debe llegar a todos los sectores y por supuesto beneficiar a todos los usuarios. Indudablemente que nosotros como alcaldes y como gobernadores necesitamos que los recursos los bajen para poder cumplir y acatar este aumento presidencial. Estas declaraciones las emitió la mandataria municipal en el inicio de los trabajos de sustitución de colectores de aguas residuales en la Cañada La Negra de la parroquia Chiquinquirá, en donde se beneficiarán más de 16.000 habitantes de los sectores Nueva Vía, Barrio Primero de Mayo, sectores 1 y 2 de la Cañada La Negra. Hoy estamos cumpliendo con nuestra palabra empeñada. Hoy nos encontramos aquí para la construcción de 600 metros lineales de este colector que vamos a remozar. Un pedimento de la comunidad que se ha hecho realidad aproximadamente con una inversión de un millardo doscientos, pero lo importante de esto es que la gente ya puede sentir que esa cañada va a dejar de ser un problema y se va a convertir en una solución, en una solución porque en la medida que las personas que vivan aquí tengan un colector, sus niños no se van a enfermar, no van a haber enfermedades, no va a haber insalubridad, no van a tener las aguas servidas allí, el colector va a funcionar como debe ser. Por otra parte y con respecto al retorno de Manuel Rosales al país, la alcaldesa de Maracaibo indicó. Mira, se habla insistentemente de muchas cosas, el retorno de Manuel está en pie y solo él lo puede confirmar, pero estoy segura que todas las personas que me están oyendo tienen una esperanza de que Manuel vuelva a este país, pero que vuelva a caminar por todas estas calles. Con esta inversión la alcaldesa Evelinde Rosales demuestra con hechos contundentes el éxito de su gestión. Magalí Urribarría, Alcaldía de Maracaibo.